Cementerio General de la Cabecera de San Marcos se ha complicado con los predios municipales porque sepulturas de personas con la pandemia del coronavirus va en aumento. A medio año en que vamos, los casos van ya. 34 personas sepultadas en nichos municipales. Esto es alarmante para el Camposanto. Durante este año que llevamos, pues ya llevamos 34 personas ya fallecidas por COVID-19. Digamos que ya se pasaron cuatro más del año pasado. El año pasado, cuando muy bien empezó esta pandemia, pues de marzo para fines de diciembre del 2020, ingresaron 30 personas solo por COVID-19. Por lo que encargado del cementerio hace las recomendaciones a la población para que se cuiden de esta pandemia. Recomendarlo, que siempre tengamos precaución, usar las mascarillas y gel y siempre y cuando nuestro estanciamiento para tratar la manera de combatir esta enfermedad que hoy nos está azotando a nuestro departamento, o no solo al departamento, sino a nivel nacional. Según indicó el encargado del cementerio, no hay predios disponibles en ventas. Se está realizando un catastro para verificar los panteones que no tienen mantenimiento. Avisarán a los propietarios y si no responden, serán las autoridades municipales que decidirán qué hacer con ellos. La municipalidad está haciendo un catastro aquí, lo que es en el cementerio general. Y también esto va a llevar un poquito de tiempo, ¿verdad? No es de la noche a la mañana que se termine, porque el cementerio es grande y hay muchos panteones que ahorita se está numerando. A todas las personas que tienen ya sus predios aquí, que por favor acuden a la municipalidad para poder actualizar sus datos y con el número de nichos o cajuelas, como vulgarmente le decimos. Ya no están dándole mantenimiento, pues posiblemente ellos son los que van a decidir si es de que se van a demoler para poder dar a las personas que lo necesiten. Mientras mausoleos no se demolerán debido a que es un patrimonio cultural, manifestó. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.